El resto de las jurisdicciones puede adherir a las decisiones que estoy tomando hoy. Yo quiero recordarle a todos los argentinos que de acuerdo al último decreto de necesidad y urgencia que dicté en esta materia, las provincias pueden tomar todas estas medidas que yo acabo de enunciar con prescindencia de la decisión presidencial. Estoy tomando esta decisión y espero que los gobernadores, intendentes, que entiendan que deben acompañarme en este momento difícil, lo hagan. Pero es responsabilidad de cada gobernador y de cada intendente hacerlo. Vivimos en un país federal y así lo exige el sistema federal.